Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a estar hablando del sistema de economía dinámica que nos presentaron en la citizen com pasada, así que sin más vamos a ponernos manos a la obra. Durante la conferencia de Tony Zurobek, donde nos habló acerca de cómo están intentando construir un universo completamente dinámico, nos mostraron el resultado de un trabajo en el que llevan muchos meses trabajando y donde las figuras que aportarán datos y serán partícipes principales del sistema son NPCs. Pero para adentrarnos un poco más en el tema, Tony Z nos comenta que el sistema actual no puede mantenerse a largo plazo porque todo el trabajo debe hacerse a mano por lo que se requiere de un sistema que se adapte al juego y pueda aportar contenido absolutamente dinámico. Actualmente los nodos económicos son realizados a mano en cuanto a oferta y demanda por los desarrolladores, por lo que no existe una oferta y demanda real. Por esto es imposible de lograr o alcanzar un equilibrio porque mientras que esta oferta y demanda se fija en cierto número, la cantidad de jugadores que interactúan con la economía, por momentos pueden ser muchos y por momentos ninguno. Todos estamos conectados a una red global de economía. Un sistema económico no puede esperar o depender de jugadores humanos a que estos decidan cuándo comprar o no comprar y qué comprar y por ello se precisa y es de vital importancia un sistema de NPCs que interactúen con este mercado económico comprando diferentes artículos cuando se requiera manteniendo así un sistema de demanda lógica mientras por otro lado ayuden por ejemplo cuando los diferentes suministros en estos nodos sean bajos. Nos da un buen ejemplo diciendo que bueno si por ejemplo hubo muchos conflictos de combate y allí se usaron misiles, diferentes NPCs o usuarios irían a comprar nuevos misiles por lo que la materia prima para su construcción subiría de precio haciendo que de esta manera más mineros trabajarían para proveer estos minerales y a su vez más transportes habría llevando estos recursos. Esta cantidad de transportes haría que la actividad de piratas alrededor del verso se multiplique y se haga más asidua por lo que por esto la seguridad comenzaría a tener más tarea para llevar a cabo generando patrullajes o escoltas que brinden esta seguridad a dichos transportes. Hasta ahora el verso como también los NPCs son estáticos, digamos que no cumplen ninguna función en la que se puedan involucrar o solicitudes que puedan recibir, por lo que si tenemos en cuenta que un nodo económico debe consumir y producir sin que un desarrollador determine la oferta y la demanda, bueno lograr un equilibrio con todo realizado a mano es verdaderamente una tarea casi imposible y aquí es donde entra en juego el simulador cuántico que nos han mostrado. Este simulador permite presentar una representación visual de los jugadores en el sistema, sus hábitos, sus caminos, bueno esta herramienta permite optimizar las probabilidades mediante el uso de los jugadores en tiempo real. Comenzando con la demostración de esta herramienta, Tony Z comienza mostrándonos esta herramienta que poseen y al situarse sobre cruzader, más precisamente en port o lizard, se pueden divisar todos los jugadores que actualmente se encuentran allí activos donde se pueden ver sus nombres y cuántos créditos poseen, además de su visualización en el mapa. Cada punto rojo aquí es un jugador real, todo esto es obtenido mediante datos reales los cuales provienen de más de 100 servidores, aunque Tony Z fue sincero y contó que todo esto fue pregrabado dado que no querían llegar a la Citizen Kong y al abrir esta aplicación solo aparecieran unos pocos jugadores. Luego para mostrarnos el potencial de este sistema hicieron foco en Daimard, mostrándonos que podían visualizar quienes se encontraban allí y que estaban haciendo y para mostrarnos la precisión que obtienen con esto, clickearon en un usuario al azar, aquí en envidio, y el sistema le indicó que se encontraba en la Orbit. Pero donde comienza realmente lo interesante sobre lo que añadirán en un futuro próximo es cuando nos han mostrado cómo añaden NPCs al sistema y aquí vale la pena aclarar que no serán NPCs reales que veremos volar por el verso sino que en este caso son simulados y van a interactuar con el sistema económico. Comenzaron añadiendo estos NPCs los cuales llegarán a Stanton desde Terra, todos ellos buscarán una localización, un hogar y en un principio tal como muestra la demostración no tendrán nada por hacer quedando a la espera de una oportunidad económica. Así que en este punto comienza el sistema de economía dinámico, todo comienza añadiendo una mina de aluminio en Delamar y por otro lado una refinería en Crusader. Aquí es donde veremos cómo el sistema comienza a funcionar de manera automática. Todos los NPCs que llegaron desde Terra se ubicaron en diferentes locaciones de Stanton y estaban ociosos. Ahora tendrán algo que hacer y esto será el extraer minerales en la mina de Delamar para satisfacer los requerimientos de la refinería situada en Crusader, la cual le pagará una suma de dinero a cada uno que entregue estos suministros. Por lo que en los gráficos nos van a mostrar cómo poco a poco comienzan a evolucionar los diferentes valores estadísticos en cuanto a cantidad de trabajadores requeridos por la refinería, sueldos u otros. Claro que al llenarse los depósitos de esta refinería y la misma no poder refinar todo el aluminio que le estaban trayendo, bueno lo lógico sucede y ésta deja de comprar aluminio y aquí se corta el mercadeo. Por ello el próximo paso es construir algo que requiera este aluminio por lo que colocan en Hurston una fábrica de plantas de energía para diferentes naves. Así que ahora el aluminio sería utilizado por esta fábrica, la refinería precisaría más de este material y la mina volvería a trabajar. Sin embargo aquí tenemos otro parate del círculo vicioso dado que la fábrica de plantas de energía llenaría sus almacenes y no requeriría de más aluminio, la refinería se pararía y la mina no precisaría más trabajadores siendo además que todo el mercadeo de transportistas quedaría parado. En este punto entran en juego los vendedores y añaden una tienda de venta de plantas de energía en Arcor haciendo que el ciclo de consumo se reactive nuevamente. Luego y aumentando la complejidad del sistema nos mostraron como añadiendo más minas y refinerías la economía comenzaría a fluctuar haciendo que los valores que se pagaban en la refinería de Hurston, la primera que habían colocado, bueno el valor del aluminio allí comenzará a bajar, por lo que en este punto no fue necesaria la intervención de los desarrolladores para bajar o subir el valor del commodity en cuestión. Sin lugar a dudas un verdadero sistema económico vivo y esto lo hacen hasta añadir más minerales como el agricium o el aranite al igual que otras refinerías, mostrándonos cómo varían los diferentes valores de los commodities como así también los sueldos ofrecidos por las diferentes refinerías o fábricas en relación a sus necesidades y todo de manera fluida y dinámica. Pero esto no acaba aquí, luego llegaría el punto de añadir NPCs piratas los cuales increíblemente nos los muestran en una Kraken, si señores tal como lo ven en pantalla, estos piratas irían en búsqueda de grandes recompensas haciendo a la vez que se generen misiones de diferentes NPCs dado que en un ataque de estos piratas, bueno un NPC podría inyectarse de su nave y al quedar a la deriva la misión podría ser la de llevarlo nuevamente a su lugar de origen y esto lo haríamos aceptando la misión en cuestión que sería lanzada de manera automática y ya no de manera manual como suele ser añadida por parte de los desarrolladores, estos ataques piratas a una ruta específica hará que los valores de lo que se transporte por allí se eleve de manera considerable, para contrarrestar esto lo que hacen es añadir personal de seguridad el cual llega desde Terra y buscará de manera automática las rutas de mayor conflicto. Por último nos mostraron otra característica de este sistema en el cual se muestra una cuadrícula y en esta veremos diferentes zonas en las cuales al pinchar en ella nos traerá datos de todo lo que sucede allí como cantidad de transporte piratas o seguridad, según Tony Z aún falta mucho para integrar este sistema con el universo pero esto hará que se logre un sistema económico absolutamente dinámico. Bueno citizens este es un pequeño resumen acerca de esta charla que dio Tony Zurobek así que espero que les haya gustado les haya servido y sobre todo informado recuerden que si quieren pueden sumarse a nuestro disco que lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo al igual que en las diferentes redes sociales si es que quieren seguirnos si este vídeo les sirvió pueden dejarnos un like y si no están suscriptos los invitamos a suscribirse así que bueno citizens en la semana vamos a traer más vídeos acerca de la citizen com así que atentos nos vamos no sin antes desearles una gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós